¿Sabes cuáles son los beneficios de la estimulación temprana en los niños? En Voz Es, nuestra especialista invitada nos da los argumentos que demuestran que la estimulación permite desarrollar rápidamente capacidades sociales y cognitivas de los infantes desde un mes de nacido. Lunes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.